El día viernes se inició con un operativo en el sector del glaciar Martial, en hora de la tarde, ya avanzada la tarde, nos avisan de una persona que había tenido un incidente, una lesión en uno de sus miembros inferiores que no le permitía avanzar, así que a partir de ahí se activa el protocolo de comisión de auxilio y se destina al rescatista en cuatriciclo y caminando para llegar hasta donde estaba. Se llega hasta ella, se le evalúa, evidentemente no podía seguir por sus medios, así que se le evacúa con uno de los cuatriciclos ya en hora de la noche. El día sábado, en hora de la tarde, el primer llamado que tenemos es de una persona que había tenido una caída en lo que es la senda de Laguna Submarino, se había lesionado uno de sus brazos, en uno de sus brazos había tenido lesión, así que en primer momento se la comienza a bajar gente que estaba en el lugar, de hecho llegan hasta muy abajo porque cuando toma intervención la comisión con el grupo ya estaba prácticamente muy cerca de lo que es la salida, así que se termina de hacer ahí lo que se pudo hacer en ese momento, que era prácticamente muy poco porque ya estaban abajo y después se la termina evacuando el último tramo. Ya cuando se estaba desarmando el operativo, entra una alerta de lo que es la senda de Laguna Esmeralda, de una mujer que también había sufrido una caída en el sector casi muy cercano a la laguna, así que nuevamente se instala todo el operativo en el ingreso a la senda y se envía rescatistas caminando ahí en cuatriciclo, el cuatriciclo pudo llegar hasta un determinado punto, así que un tramo de la evacuación se la hace en camilla hasta el sector donde están los cuatriciclos y mientras estaba realizando esta evacuación en cercanía de donde estaban los rescatistas se cae una menor de 10 años que se golpea una de las rodillas, estaba dolorida, podía haber seguido caminando, pero ya que teníamos la gente ahí, se la consulta a uno de los familiares mayores si accede a que también sea evacuado en cuatriciclo, así que también se hace la evacuación de la menor. ¿Esto se debe a que la gente va mal preparada o porque simplemente suceden accidentes? No, lo que estamos notando últimamente es que hay gente con muchas lesiones en sus miembros inferiores que terminan siendo en algunos casos hasta fracturas, muchas veces se da en terrenos donde hay piedra, donde está húmedo, así que pueden ser varios los factores que ocasionan este tipo de lesiones, pero sí estamos notando que cada vez son más seguidas. ¿Así que la comunidad puede ayudar con una buena utilización de calzados o una buena elección del sendero? ¿Esto también puede hacerlo a través de comprando obras en el Centro Cultural Nueva Argentina? Bien, tocaste el tema, va a haber una exposición, hay dos artistas locales, dos fotógrafos que van a hacer una exposición en el espacio cultural de su fotografía, y la verdad que se acercaron hasta Comisión de Auxilio informando de que lo que se recaude con esas obras va a ser donado a Comisión de Auxilio. Así que la verdad que es un gesto muy importante, Reins y Espinosa son los dos fotógrafos que van a hacer presentación en este lugar, y la verdad que nos asombró muchísimo y nos agradó mucho que tomen esta decisión, este gesto, hacia un grupo de gente que hace mucho tiempo que viene trabajando. ¡Gracias! 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 Gracias.